Bueno, ayer, en la sesión de ayer, si os acordáis, lo que estuvimos haciendo fue ver cómo desde el Producto Nacional Neto a coste de factores podíamos llegar a la renta nacional. Bueno, pues habíamos trabajado sobre las macromagnitudes del Producto Interior Bruto a precio de mercado, habíamos pasado a coste de factores, luego el Producto Nacional Neto a coste de factores y el Producto Nacional Bruto respecto a la amortización y luego llegamos al Producto Nacional Neto a coste de factores que decíamos que era la renta nacional. Una vez que llegamos a la renta nacional, decíamos que era la otra forma de medir, digamos, el nivel de desarrollo de un país. Por una parte era el Producto Interior Bruto, que sería según lo que se produce, y la parte de la renta nacional sería en función de los recursos que tenemos para consumir aquello que producíamos. Y era como una igualdad notable en la que una parte tenía que ser siempre igual a la otra, no podía haber fugas de lo que se llamen elementos en la economía. Entonces, teníamos que la renta nacional era la suma de los dosis salarios, de los alquileres, de los intereses de capital prestados y de los beneficios de las empresas. Entonces, decíamos que, bueno, pues habíamos hecho un ejemplo de que decíamos que si 200.000 era el Producto Interior Bruto, la renta nacional tendría que equivaler a esa misma cantidad. Y luego llegamos a que el concepto de renta nacional disponible, que era la renta nacional menos una serie de cosas, que eran los beneficios no distribuidos, que eran aquellos que quedaban en la empresa y que no se repartían entre los accionistas, y que, por ejemplo, se dejaban para una cosa que se llamaban reservas, que veréis en contabilidad, que son unos fondos que queden ahí para si hay algún tipo de problema eventual en la empresa. Luego teníamos TD, que son los impuestos directos. Impuestos directos son el impuesto sobre la renta y los impuestos sobre beneficios de las empresas, y las cotizaciones sociales, que lleve una parte que tanto pagan los trabajadores como las empresas, que son ingresos gubernamentales, y más las transferencias o ayudas que el Estado daba a los agentes económicos. Decíamos que con esta renta nacional disponible una parte se consumía y la otra se ahorraba, y que ese ahorro era una inversión para las empresas. Y poníamos el ejemplo de que si la profesión marginal al ahorro era el 30% y la profesión marginal al consumo, evidentemente el 70%, pues se aumentaba la renta nacional disponible, ambas, tanto la profesión, o sea, el consumo y el ahorro final, y bien aumentar, siendo la misma profesión marginal la de los dos. Y luego teníamos la renta per cápita, o renta por habitante, que era la cantidad de renta que correspondía a cada uno de los individuos del país, y era la renta nacional partido de la población. Bueno, pues una vez que tenemos esto, pues vamos a ver la siguiente pregunta, que sería, bueno, pues que tenemos aquí, sería la distribución de la renta, ¿no? Bueno, la distribución de la renta, voy a empezar aquí, la distribución de la renta, sale demasiado grande ahora, la distribución de la renta, la distribución de la renta, pues lo que intenta analizar es cómo se distribuye la renta a lo largo de un país, ¿no? Y hay dos formas de medir esta distribución de la renta. Por un lado tenemos lo que se llama la distribución espacial espacial, sí, por áreas, ¿vale? Espacial de la renta. Entonces, aquí lo que hacemos referencia es a cómo se distribuye la renta por territorios, ¿vale? Y estos territorios pueden ser grupos de países como, por ejemplo, la Unión Europea, pueden ser países, territorios, grupos de países, pueden ser países, pueden ser, en el caso de España, comunidades autónomas, provincias o ayuntamientos, ¿vale? ¿Entre países? Grupos de países, países, comunidades autónomas, en España, y, sí, porque, evidentemente, pues hacer comparaciones entre ayuntamientos de Asturias, ¿no? Entonces, esto, lo que nos sirve, y es para comparar, para comparar cómo está una determinada zona respecto a el área al que pertenez, ¿no? Y, para medir esto, se utiliza, a ver si encuentran dónde está, aquí, se utiliza, se usa, el producto interior bruto por habitante, ¿vale? entonces, luego, a partir de esto, lo que se hace es una media, por ejemplo, ¿se utiliza el producto interior bruto por habitante? Y se hace una media, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Imaginaos que me dice que la media del PIB por habitante es de, pues, 35.227 euros al año. Unión Europea, Unión Europea, ¿vale? Entonces, una vez que tengo estos datos, lo que hago, o lo que se hacía, y lo que se hace en la Unión Europea es establecer, se establecen, unos mínimos respecto al porcentaje del PIB. O sea, y se dice que, por ejemplo, los países están por debajo del 90% de la media del PIB per cápita de la Unión Europea, van a recibir no te preocupes que, te repito, los países que están por debajo del 90% de la media de la Unión Europea, de la media del PIB por habitante, van a recibir ayudas, ¿vale? Por debajo del 90% del PIB, por ejemplo. Entonces, ¿qué ayudas son? Pues, este caso era el que recibía Asturias y muchos países de España, perdón, muchas provincias y comunidades de España. Por un lado, había los fondos de la media del PIB. Dime. Estoy en teoría, estoy en... Sí, sí, y el 90%, sí, era el 90%. Entonces, había una cosa que se llamaba en fondos de cohesión... Sí, con H. 10% de media. No, no, 10% no. El 90%, por debajo del 90%. O sea, si la media y esto, todos los países que estén o todos los áreas o comunidades autónomas que estén por debajo del 90% de... voy a poner del 90% de este 35.227, me parece que me hemos puesto, todos los que estén por debajo van a recibir fondos de cohesión. ¿Vale? Y también, otra cosa que se llaman o que se llamaban fondos estructurales. ¿Vale? Los fondos estructurales se daban a las regiones o comunidades o áreas que estaban en peor situación. Asturias recibía las dos. ¿Vale? Aquello de los fondos mineros y todo aquello que había, bueno, pues esto, Asturias, ah, quería preguntarles, Asturias recibía fondos de cohesión y fondos estructurales. ¿Vale? Entonces, dime, ah, vale, entonces, todo el montón de recursos que vinieron de la Unión Europea, de los que se está hablando ahora, qué se hizo con ellos, qué se hizo con no sé qué, qué no se utilizó, bueno, pues eran todo, parte de los fondos estructurales y los fondos de cohesión. ¿Qué ocurrió a partir de, de, a partir de 2007? Bueno, pues a partir de 2007, con la entrada de los países del Este, los que entraron, ¿qué creéis que ocurrió? ¿Qué creéis que ocurrió? ¿Qué qué? ¿Quién? Dime, con la entrada de los países del Este, lo que pasó fue que la media europea, porque era una media, con la entrada de los países del Este, la media europea, la media europea se redujo, ¿vale? Porque estaban entrando países con una renta per cápita o un producto entero bruto per cápita mucho más bajo que el de los países de la Unión Europea. Entonces, inmediatamente, lo que ocurrió fue que todos los fondos se fueron para esos países. Repito, no os preocupéis. ¿Por qué? Porque estaban por debajo del 90%. Todos los países que entraron estaban por debajo de ese 90% de la media, porque eran países con una renta per cápita muy baja. Perdón, a ver, todos los fondos se fueron para los países que entraron, tanto los estructurales como los de cohesión. Porque estaban por debajo de la media. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los fondos que venían para España pues que pasó. Pues que se fueron para los países que llegaban nuevos. ¿Vale? ¿Eh? Coño, todos los países del este que entraron en la Unión Europea. Ahora estamos, hay 24 porque se marchó Inglaterra. ¿Vale? Entonces, todos. Claro, y es que la Unión Europea tiene que ser una unión de países. Entonces, claro, ahí está la cosa de por qué y dónde está el dinero y qué se hizo con el dinero y por qué no se utilizó el dinero y por qué, claro. ¿Perdón? No, a ver, el tema de Inglaterra y que Inglaterra siempre fueron, recordar, euroscépticos se llaman. El tema de Inglaterra es que tiene el mercado de la Camonguel y la verdad, bueno, pues no necesita. Daos cuenta que Inglaterra nunca, ¿dónde tengo el tiempo? Inglaterra nunca perteneció a lo que se llamaba la moneda única. Pertenecían al comercio pero nunca pertenecieron a lo que se llamaba la moneda única. Nunca tuvieron un euro. De hecho, recordar que cuando ibis a Inglaterra o los que ibis a Inglaterra tenéis que llevar libras porque ellos no trabajaban con euros, ¿no? Entonces, ellos tienen el mercado de la Camonguel que sigue siendo un mercado muy importante y en el fondo siempre fueron, ellos dicen que de Europa solo recibieron guerras, agravios e intentos de invasión, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen el mercado pues entre otros Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, muchos países que pertenecieron al antiguo imperio británico y vallos bastante bien, ¿no? Entonces, la segunda forma de analizar la distribución de la renta es lo que se llama la distribución personal de la renta, ¿no? Y esto, sí, daos cuenta que decíamos que había dos tipos de medida de la distribución de la renta, una y la distribución era la distribución espacial que era por países y ahora la distribución personal pues evidentemente no hace falta poner por personas, ¿no? Y para esto utiliza un instrumento que se llama el instrumento ¿de dónde está? Aquí está. Hay un instrumento llamado, igual lo visteis el año pasado, la curva de Lorenz como Lorenzo pero sin la O la curva de Lorenz ¿vale? Y la curva de Lorenz bueno pues ya de esta forma Lorenz como Lorenzo pero sin Z Lorenz 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 con Z pero sin O perdón Lorenz el paisano que inventó este instrumento para medir la distribución de la renta Entonces a ver entonces aquí en la parte de arriba sería el porcentaje de renta ¿vale? Y esto sería el porcentaje abajo de población ¿vale? La resta esta que está en azul se llama equidistribución abajo porcentaje de población y arriba porcentaje de renta de renta perdón equidistribución equidistribución la línea esta se llama línea de equidistribución distribución equidistribución quiere decir que a cada porcentaje de población y corresponde exactamente el mismo porcentaje de renta entonces si yo pongo aquí el 20% de la población y corresponde el 20% de la renta si esto y el 40% al 40% de la población y corresponde el 40% de la renta si esto es el 60% al 60% de la población le corresponde el 60% de la renta y si esto que está aquí arriba y el 100% pues si correspondería al 100% evidentemente el último 100% a cada porcentaje a cada 20% a cada 10% y corresponde un 10% de la renta vale o cada porcentaje y corresponde el mismo porcentaje de la renta que ocurre que cuando medimos los datos de los países vemos que la curva de Lorenz y de esta forma vale esta curva de Lorenz y es de esta forma vale estoy haciendo la más gruesa pero bueno esto sería la curva de Lorenz lo que nos dice la curva de Lorenz es que cuanto más panza tenga cuanto mayor sea la panza esta de aquí cuanto más gordita esté hacia abajo cuanto más sea esta panza que queréis que más mejor mejor o peor los que dicen que mejor que levanten la mano aquí peor peor porque que quiere decir mira fíjate voy a ponerlo en negro porque va repartiendo tú mirate aquí al 20% de la población a los más pobres toca solo este porcentaje y a la parte más rica tú imagínate que estamos aquí y casi el 10% de la población este sería el 90% corresponde pues desde aquí hasta arriba fíjate que desde aquí desde casi 50% hasta arriba corresponde solo al 10% más rico ¿te dais vos cuenta? cuanto más ancha sea la panza peor distribución peor equidistribución España hay uno de los países de la Unión Europea que peor equidistribución tiene vale por ejemplo el caso de Dinamarca o Suecia o Noruega o unos países así bueno pues tiene una mucho menos no para arriba nunca no para arriba para arriba nunca porque la equidistribución date cuenta que ye la línea resta vale ¿eh? ¿cómo si no tiene paz? si ye la línea resta hay equidistribución sería un país idílico en el que cada persona tendría lo mismo ¿eh? que haya y es lo que estoy diciendo que sería idílico sería que cada persona tuviese el mismo porcentaje de renta todo el mundo tendría el mismo porcentaje de renta y imposible entonces que nos quede que cuanto mayor sea la panza vale por eso dibujé eso que me preguntabes tú no digo el nombre cuando me preguntabes bueno pues desde aquí date cuenta desde donde puse lo negrito aquí hasta arriba estamos hablando de que el 10% de la población tiene casi el 50% de la renta ¿vale? que eso sería pues una república mananera en la que la élite la oligarquía tiene pues todo el dinero del país básicamente ¿no? por eso cuanto mayor sea la panza peor llega la distribución ¿no? ¿alguna duda respecto a esto en casa ¿váis bien también? no vamos a dar la última pregunta de hoy que sería título críticas críticas al PIB como indicador de calidad de vida acordaros que os dije en alguna de las clases anteriores que aunque aunque se utiliza el PIB muchas veces para medir los niveles entre países bueno pues que hay ciertas cosas que dejen bastante que desear ¿vale? entonces entre otras cosas pues ¿qué no mide? existen este y el término de matemáticas existen sí aspectos que no mide aspectos que no mide el PIB ¿eh? entonces que no mide que no valora por ejemplo el tema de lo que sería el trabajo doméstico y vais a entenderlo si por ejemplo oye la ama de casa no lo mide en cambio si contrates a alguien si una asistenta y no la tienes en negro si el ama de casa el trabajo del ama de casa no lo mide en cambio el caso de una asistenta sí salvo que la tengas en negro pero si la tienes contratada está midiéndolo ¿vale? la ama de casa no lo mide no lo mide no está valorado porque no no se mide de ninguna manera el trabajo que hace una ama de casa en su propia casa ¿vale? en cambio tú si contrates a una asistenta como y pagues pues la valoración del trabajo y es y pago ¿vale? otra cosa que no mide lo que y es el trabajo claro por eso dije que si trabajas en negro ¿no? el trabajo solidario solidario y ilegal sí o voluntario ¿vale? el trabajo de los voluntarios tampoco se mide de ninguna manera porque eso no va directamente al mercado y todo lo que no va directamente al mercado y imposible de medir ¿no? ¿qué más? bueno pues no, no, del mundo del mundo todo el mundo utiliza estos elementos operaciones operaciones de trueque como diría Pepe Mota les gallines que entren por les que salen os explico yo cambio clases de economía por que alguien me arregle todos los ñapes que tengo en casa ¿eso va a lograr de alguna manera? de ninguna manera ¿vale? el intercambio de por ejemplo gente que se dedica a la ganadería pues un caballo por dos docenes de gallines eso no se mide de ninguna manera trabajos ayudes profesionales tampoco ¿no? y eso existe de vez en cuando ¿no? y luego lo más importante porque en el caso de España y aquí sí que hablamos del caso de España es una locura es lo que se llama la economía ¿qué? sumergida que no y evidentemente la que está debajo del agua ¿vale? la economía sumergida y el mercado negro y todo lo que está relacionado con la droga con la prostitución con las armas con los contratos en B con el que te hagan una ñapa y no pongas el IVA con un montón de cosas ¿vale? y en España sí ¿eh? claro no lo mide entonces estamos hablando que en el caso de España hay el 25% del PIB ¿vale? y el PIB en España acordaos que hay 1,1 billones de euros con B o sea que la cuarta parte si se midiese si se pudiese cazar en teoría claro evidentemente la droga la prostitución y todo son elementos delictivos pero por ejemplo la gente que blanquea dinero la gente que saca dinero la gente que hace estas cosas pues evidentemente eso habría que capturarlos ¿no? de alguna manera ¿no? entonces eso entonces ¿qué instrumento proponemos como medidor? bueno pues lo que se llama el IDH que es el índice de desarrollo humano ¿vale? y el índice de desarrollo humano voy a ir leyendo poco a poco las cosas algunas cosas de las que mide pues por ejemplo mide la esperanza de vida índice de desarrollo humano índice de desarrollo humano por ejemplo mide la esperanza de vida al nacer por ejemplo la morbilidad que llena que llena mortandad infantil ¿vale? por ejemplo el número de camas por cada mil morbilidad que llena los críos que mueren las camas las camas de hospital por cada mil habitantes otra cosa que mide el número de médicos por mil habitantes consumo de agua potable que más perdón eh a ver estos son ejemplos de lo que mide pero bueno tampoco es muy difícil saberlo que más cosas por ejemplo consumo de agua potable esperanza de vida al nacer luego nivel de alfabetización de la población si alfabetización tenemos que empezar a hablar ya con términos tal el que no existan ningún tipo de discriminaciones alfabetización de la población discriminaciones ni por género ni por creencia ni por nacimiento ni por que no exista ningún tipo de discriminaciones ningún tipo de tal que no exista tampoco por ejemplo algo que que desgraciadamente en España hay muchos violencia de género vale otra cosa que os va a resultar rara y es el número de electrodomésticos que si lo pensamos pues oye no hombre pero que tengas abajillas neveres televisiones el número de electrodomésticos y el consumo si pues hay más claro el consumo de cultura a ver lo que importa en el IDH y es que veáis que lo que mide en el fondo y es la calidad de vida vale entonces según por ejemplo el Producto Interior Bruto per cápita los países árabes como tienen petróleo y pinchen en el desierto en cualquier sitio dejen caer una aguja y aparece petróleo por todos los sitios pues evidentemente están los number one pero claro si tenemos que mirar por ejemplo número de camas y tal y médicos hay muchos pero claro amigos el tema de discriminaciones tienen 50.000 porque si no tragues la ley del Corán pues evidentemente te maten ¿no? sabéis que hay pena de muerte el que no haya pena de muerte el que no haya delitos de lesa humanidad eso son cosas que miden a ver si no crees no oye que te maten pero bueno pero por ejemplo si yo soy homosexual pues matate si yo soy mujer y te maten si yo soy mujer y te dicen que y te dicen que fuiste que fuiste infiel te pueden matar apedrear lapidar y cosas así entonces bueno pero por eso no son no están en el en el número uno de del ranking ¿vale? bueno entonces con esto terminamos esta esta clase ¿vale? Gracias. Gracias.